Bueno, lo acabas de escuchar, preocupa y mucho el cambio climático, es necesario adaptarnos a él y esta realidad de alguna manera o de otra está condicionando nuestra manera de vivir. Cada vez vemos más bicis o coches eléctricos por la calle, cuando vamos a comer ya no nos dan pajitas de plástico en la mayoría de los sitios y desde hace poquito, pero ya te aviso que te vas a tener que ir acostumbrando, porque esto es lo que viene, esta realidad va a condicionar también nuestra forma de vestir. Porque tú sabrías decirme, por ejemplo, con qué o cómo se han fabricado los vaqueros que llevas puestos o las zapatillas de deporte con las que sales a correr. ¿Tú sabías que para fabricar una camisa o un polo se usan bastantes, bastantes productos químicos? La mayoría, por cierto, dañinos para el medio ambiente. Por ejemplo, vámonos al caso del vaquero. Para fabricarlo se emiten al medio ambiente el equivalente a unos 13 kilos de dióxido de carbono. Su fabricación supone un gasto aproximado de más de 2.000 litros de agua. Sí, sí, 2.000 litros de agua. Y 10 litros de productos químicos y tintes. Y luego ya en casa. Los lavados provocan un gasto de más de 1.000 litros de agua y el proceso de degradación del algodón, si acaba en un vertedero, puede durar hasta 5 meses. Y ojo que el del poliéster llega a los 200 años. Por eso la industria de la moda, que es responsable de un 8% de las emisiones mundiales de CO2 a la atmósfera, es la segunda más contaminante después del petróleo. Y aquí hay un reto por delante, la verdad. La industria textil, como muchas otras, lo están haciendo. Terminará cambiando. Eso sí, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va a cambiar? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. María Bandera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José. Oye, es un placer tenerte aquí. Has traído muchas cositas. Encantada, sí. Aquí tenemos un despliegue que vamos a contar ahora qué es. Porque traemos muchos tejidos novedosos. Por cierto, estamos diciendo que vamos a enseñar. Porque todo esto de lo que vamos a hablar a continuación va a estar disponible en nuestra página web, en cope.es. Lo vamos a compartir en las redes, en YouTube. O sea que la gente ya no solo nos va a poder escuchar, sino que además nos va a poder ver. Eso es. Bueno, como decíamos, la industria de la moda tiende cada vez más a ropa más sostenible, menos contaminante, productos reciclados. Y fíjate que hay una empresa, una empresa española, una emprendedora española. Su empresa se llama Pairatex. Ella es Regina Polanco, que es la creadora de este proyecto. Empecé este proyecto en 2014 y de hecho empezó con la idea de desarrollar una marca de ropa. Y fue cuando empecé a buscar los tejidos para esas colecciones que vi que faltaba en la industria textil. Nuevas fibras que ya se estaban utilizando en otras industrias como la cosmética, la medicina o la alimentación. Y que eran muy interesantes a nivel de propiedades y que aún no se estaban utilizando en el textil. Bueno María, pues esto es lo que viene en la industria de la moda, lo que está viniendo ya. Entonces vamos a hablar de esas fibras, de qué está hecha cada una de las cosas que has traído aquí al plató, al estudio. Estamos hablando de, por ejemplo, esta sudadera, ¿de qué está hecha? Esta sudadera está hecha de algas, la camiseta que hemos traído de ortiga. Tenemos calcetines también. Tenemos calcetines también de algas, telas hechas de kapok, que ahora diremos lo que es. A ver, esta tela, justo la de kapok, me doy cuenta que es una tela, es como muy finita. Muy suave, sí, es muy suave, es elástica. Son tejidos que se usan mucho para el deporte, porque son transpirables. Y la pregunta es, espera María, ¿el kapok qué es? Porque la gente no sé si lo conoce. Es una flor que nace en Indonesia, que se parece a la lana. Cuando se seca, se parece a la lana. Se procesa en un hilo, se hace un hilo, y con ello se elaboran estos tejidos. Veo por aquí también que hay una bolsita. En este caso no tenemos una prenda, no es una camiseta, no es una sudadera. El hilo de plátano. Pero veo que aquí tienes hilo de plátano. Sí, con eso hemos hecho esta otra tela. Que verás que también es suave, quizás sea más gruesa. Sí, puedes abrirlo. La textura es un poco como, para que se hagan una idea los oyentes, como de hilo de cáñamo. Es así un poco rígido, áspero, pero sin embargo luego el tejido no lo es. Luego están tratadas estas prendas. Nadie se va a encontrar un plátano aquí, ni le va a oler a alga el calcetín. Es verdad que esto no huele a nada. Pero están tratados lo mínimamente posible para dejar la menos huella de carbono en el planeta y consumir cuanta menos agua posible mejor. Y bueno, pues son estos los tejidos que decías del futuro. Son tejidos que ya están aquí. Quizás el más novedoso de todos los que hemos traído es la flor de kapok. Que como te decías, es una flor de Indonesia. Ya hay tejidos, ya han elaborado tejidos con esta flor. Se parece a la lana. Repele al agua, por ejemplo. Por eso también se usa mucho las prendas deportivas. Y luego da calor, al igual que la lana. Su función es igual que la lana, es muy parecida. Oye María, me estabas hablando un poco de las propiedades de la ropa, como tú decías. Pero sí que también quiero que nos fijemos o que nos detengamos, mejor dicho, y que les contemos a los oyentes. Este lo que viene en la industria de la moda también está pensado en tejidos que nos vienen muy bien a las personas. Que nos vienen muy bien a la piel. Porque precisamente una camisa está en contacto con nuestra piel. ¿Qué nos aportan? Por ejemplo, no lo sé, empieza con la ortiga, el alga, kapok, lo que nos quieras contar. Pues mira, son tejidos todos antioxidantes, gracias a los elevados niveles que tienen de vitamina E. Por ejemplo, en el caso del alga, de estos calcetines que tenemos aquí, tienen minerales como el sodio, el magnesio, el calcio también. Protegen, por tanto, la piel de la polución y ayudan a reducir enfermedades que muchas de ellas nos producen el roce de los textiles en la piel, como son la psoriasis o la dermatitis. Fíjate. Entonces, para la salud también son tejidos muy sostenibles, ¿no? Otra de las propiedades que yo sé de este tipo de tejidos del futuro, se están haciendo ya también, María, pijamas, que supuestamente la propiedad que tienen es relajante. Es un tejido que en el contacto con tu piel, por ejemplo, para deportistas que cargan mucho durante su jornada, que entrenan mucho, se ponen ese pijama y al día siguiente se han recuperado más rápido. Sí, y zapatos también he visto de piel de manzana. Todos nos imaginamos la piel de la manzana al zapato, ¿no? O sea, sí, luego están tratados, como te digo, lo mínimamente posible, pero son muy transpirables, tejidos muy transpirables o cueros muy transpirables y muy elásticos, muy flexibles. Bueno, pues María, muy, muy interesante. ¿Sabes qué va a ser lo próximo de esta sección? Lo próximo va a ser llevarla también a TikTok, que tendremos que abrirlo en algún momento. Eso era lo siguiente que vamos a hacer, ¿te parece? Venga, estupendo. Antes que nada, TikTok, las nuevas tendencias, ¿sabes por dónde va la cosa? Ni idea, sorpréndeme. Pues ahora enseguida te lo cuento. Venga. En COPE, lo que viene.